La P, 30 de julio de 2018, 10 un día después de ser el primer mexicano que obtiene el Apple de posición en la máxima categoría de la NASCAR, Daniel Suárez obtuvo el mejor lugar en su carrera, al llegar segundo en Pocono. Suárez, llegó después de Kyle Busch, su compañero en la escudería Yohashe y Bebes Racing, quien obtuvo su sexta victoria en la temporada. La víspera, el piloto de Monterrey obtuvo la posición de privilegio en la largada debido a que los tiempos de los dos primeros en la clasificación, Kevin Harvich y Busch se anularon porque sus autos no aprobaron una inspección. Un fin de semana sólido, seguramente, el mejor fin de semana que hemos tenido en este año, por mucho, valoró Suárez mediante un video en su cuenta de Twitter. Buena velocidad en la práctica, buena velocidad en la clasificación y una carrera sólida. Suárez se había clasificado en el tercer sitio, pero oficialmente logró la pole, seguirá buscando su primer triunfo en la categoría máxima de la NASCAR. Tenemos que seguir trabajando duro, ponernos en una buena posición, y creo que tendremos mucho impulso para el próximo fin de semana. En Watkins Glen, esperamos conseguir el trofeo entonces, manifestó el mexicano, quien fue puntero durante 29 vueltas de las 164 que conformaron la competición. Suárez fue ya campeón de la serie de desarrollo de la NASCAR, la Xfinity, en 2016. Sin embargo, había tenido dificultades para repetir ese éxito en la Copa NASCAR, a donde su ingreso se precipitó por el retiro inesperado de Carl Edwards, quien llevaba años corriendo para Jogas G y Bebe Racing. En el campeonato, Suárez se ubica en el vigésimo puesto con 400 puntos, Bus es el líder, con 891, seguido por RVCK con 843.